Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es Mundial ¿Qué tal cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz Director de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SMC Noticias México Y pues hoy tenemos nuevamente la importante opinión y comentario de nuestro querido y gran amigo periodista Francisco J. Sánchez, mi estimado Paco Así es que bienvenido la coyuntura en este momento para tu importante, como siempre, comentario y opinión sobre lo que está aconteciendo Y sobre todo, pienso yo que ya ves que vamos a tener un periodo electoral muy muy importante Muchos le están llamando que va a ser un proceso electoral único, diferente a todos los que hemos tenido Pero, ¿qué mejor que conocer sobre este aspecto en tu voz, mi estimado Paco? Adelante, por favor Cornelio, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio allí en Oaxaca Saludos aquí desde Monterrey, Nuevo León Bien, como lo acabas de decir, parece ser que ahora otro tema va a distraer la atención de los asuntos, la mayoría de los ciudadanos Y es este proceso de elección y registro de candidatos para contener en el proceso electoral de principios de junio Pero sí creo que es por lo menos hacer un primer corte, un primer corte de lo que está sucediendo Y yo empezaría con el simple hecho de que los partidos políticos están tomando decisiones muy apresuradas Que van a tener sus consecuencias y sobre todo van a tener un precio que pagar Y no estoy solamente pensando en los partidos mayoritarios o los que tienen cargos de elección ahorita O que gobiernan los municipios en el estado o en el país Le estoy hablando en términos generales, ¿por qué? Porque pareciera que se les olvida lo obvio Y ya no solamente las necesidades de los ciudadanos Sino que en estos momentos estamos en una pandemia Estamos en crisis Y necesitamos hombres y mujeres que cumplan con ese perfil Que sean capaces de diagnosticar Que sean capaces de plantear Y principalmente de dar resultados con esas decisiones que van a tomar Y por el momento pareciera que los partidos políticos están más interesados en conciliar Sus propias cuotas políticas En llevar sus intereses por encima de proyectos de medida y largo plazo O simplemente empujar a sus cuates o a sus cuatas Para que tengan cargos de elección El segundo planteamiento es ¿Qué nos esperaría en este proceso electoral? Que, como tú lo acabas de decir, es un proceso electoral que tendrá sus particularidades Yo no quisiera llamar, como muchos lo están llamando, inédito Cada vez que hay un proceso electoral en el país, en la entidad, en los municipios Siempre le están diciendo que es inédito y pareciera que es igual Pero sí tiene sus características diferentes, como es el contexto de la pandemia En esa parte que comentaba contigo No hemos observado que se estén aclarando cuáles serán las pautas Las propuestas en términos muy simples El primero es los municipios No hemos visto que la evaluación de quienes ahorita tanto tienen las riendas De los municipios, de las autoridades municipales No hemos tenido una evaluación de partido No ha habido un diagnóstico, un análisis ¿Qué tanto fueron eficaces o no? Estoy hablando de la misma autocrítica Y mucho menos de la sociedad Para poder plantear si o no pudieran tener esa oportunidad de reelegirse O viceversa, que tanto la propuesta de programática que tuvieron hace un par de años Realmente se ajustó, que lo dudamos Para que en estas circunstancias pudiéramos tener las capacidades para resolver los problemas En lo mismo nivel tiene que ser el plano legislativo No veo, al menos, una pequeña autocrítica a la voz legislativa en los términos locales Mucho menos estamos viendo si los legisladores cumplieron con el cometido de adecuarse Inmediatamente, de forma más rápida A las necesidades que tiene ahorita la entidad de los municipios para poder salvar esta crisis En términos federales Nos vamos a ir con la misma Pareciera que el mismo esquema que hemos tenido Del perfil más fuerte que es el presidencial Es el que marca la agenda legislativa Creo que, sin temor a equivocarme Que si no estamos nosotros preparados En estos momentos Y tengamos un poco más de cuidado Sobre todo cuando estamos hablando de políticas Que van a tomar A partir de que entre Después del 6 de junio A ejercer políticas públicas Que finalmente van a definir La posibilidad de que Recuperemos empleos Una parte, por supuesto, porque lo otro tiene que ver La capacidad de la sociedad Si podemos, en el mejor de los casos Tener un sistema sanitario Que nos permita transitar No solamente por esta pandemia Sino poder atender Los asuntos de salud Pero la otra parte más importante Si realmente estamos trabajando Para que nuestros niños Nuestras niñas Nuestros adolescentes Nuestras familias Nuestras familias Puedan ir creciendo En calidad de vida Que tengan acceso A una vivienda Digna A una educación Digna A sistemas de salud Dignos Y también Que tengan Las mismas oportunidades Como aquel que tiene Para pagar una escuela O que vive en zonas residenciales Como aquel Que por la modestia De las circunstancias Tiene que ir a una institución Pública O vive En una colonia Alledaña A la capital Esperemos Y confiemos Que este es el arranque De una serie De Propuestas Pero que hagan los ciudadanos Principalmente Para poder Al menos Tener la claridad De que Estamos cambiando Y estamos cambiando Para ello Buenas gracias Buenas tardes Mi querido Cornelio Y un abrazo A la auditoría Pues como siempre Mi estimado Paco Muy importante Muy importante Tu comentario Muchísimas gracias Por tu comentario Mi estimado Paco Un abrazo Cornelio Un abrazo Para todos ustedes Estamos viéndonos Hasta la próxima Hasta la próxima A ir con Bres Dallas, Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Mundial De Radio Sombra Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional De Radio Será ir Es mundial Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó